Saludos mortales, en este review veremos a la autopsia zombie de las figuras basadas en la serie de televisión The Walking Dead. Este zombie forma parte de la serie 3, recordarán que apareció al principio de la temporada 2, después de que Sofía se pierde y la están buscando. Rick y Daryl lo encuentran y para cerciorarse de que no se haya comido a Sofía, pues lo tiran y lo abren, y por eso el nombre de Autopsi Zombie. Cuando salió esta serie no lo encontré en ninguna tienda, sino hasta muchísimo tiempo después fue que lo pude encontrar. La primera vez que lo vi pensé que decía Autopista Zombie en lugar de Autopsi Zombie, y me quedé de ¿cuál es este? Porque lo vi un poco de lejos y de reojo, por eso no alcancé a leer bien que decía, pero ya, después de verlo de cerca, pues vi que decía Autopsi Zombie. Bueno, viene con algunos accesorios y vamos a verlos primero. Viene con este cuchillo, creo que se supone es el cuchillo de Daryl, tiene sangre en la cuchilla, el mango está texturizado y tiene un sombreado, se ve bien. Aquí tiene la figura un agujero y se lo pueden enterrar. No se cae, queda bien sujeto ahí. También viene con esta mano, que le hacen falta un par de dedos, y estos parece que están pegados, bueno no están pegados, pero se ven todos juntos, casi ni parece mano. Y pues está con sangre en estos dedos, y como si estuviera podrida. Y viene con este esqueleto que dice que es una marmota, y para ser tan pequeño pues tiene buenos detalles. Se puede ver la espina, y las costillas, el cráneo, también tiene un buen sombreado. El último de los accesorios sería la corbata y la camisa, que se le pueden remover, para simular que lo cortaron y le están haciendo la autopsia. Aquí detrás de la camisa se puede ver, como si fueran los músculos o parte de la piel, está completamente texturizado. Aquí en el torso se pueden ver los intestinos, aquí arriba parte de la piel, y pues está todo lleno de sangre. Tiene ese hueco donde se pueden poner la mano. Creo que va así, y la marmota. No estoy seguro si los dos se le pueden poner al mismo tiempo, pero bueno, yo no se los puedo, no le encuentro la forma en poner los dos, porque quedan muy ajustados ahí dentro, y no se puede cerrar. Lo que no entiendo es cómo es que se tragó una mano entera, y también todo un animal completo, y que hayan llegado así hasta el estómago. Era para que se le hubieran atorado en el cogote, pero bueno, así le pueden poner alguno de los dos, lo tapan, y ya después utilizan el cuchillo y se lo entierran, para que parezca que lo están cortando. En general la figura está muy bien, solo que para mí la expresión del rostro está algo graciosa, porque como está viendo hacia un lado, parece como si estuviera asustado o algo así, un zombie asustado, especialmente si pone las manos así. Está asustado o sorprendido o algo así. Pero también si pone la cabeza así, y las manos así, parece que está haciendo... Otra forma sería ponerlo así. Está como diciendo... O también como si estuviera cantando... Está graciosa esa expresión. A lo mejor si hubieran puesto los ojos centrados, bueno, viendo de frente, quizás se hubiera visto un poco mejor. Aún así se ve bien. Tiene la piel desgarrada en la cara. El cabello está bien marcado. También está bien pintado y sombreado. El saco está todo sucio y lleno de marcas. Y está completamente texturizado. El frente está lleno de sangre. También en los costados. Las manos también están llenas de sangre. El pantalón igual, completamente texturizado. Me gusta como se ve. Me gusta como se ve. Aunque aquí esta rodilla se ve un poco rara, como hicieron esta arruga y como hicieron el corte en la articulación. También todo sucio. Y los zapatos. Estos se ven un poco más limpios. No está nada mal, solo que la expresión para mí está muy chistosa. Este zombie está articulado, pero también está algo limitado. La cabeza la puede girar hacia los lados. También la puede mover un poquito hacia adelante y hacia atrás. Pero está limitado por el cabello y por el cuello del saco. Los hombros los puede girar 360 grados. Los codos los puede doblar 90 grados más o menos. Las manos pueden girar. Giren la cintura. Las piernas las puede mover hacia el frente hasta aquí. También las puede mover un poco hacia atrás. Las rodillas las puede doblar hacia atrás hasta aquí. Y hacia el frente hasta aquí. Los pies los puede girar hacia los lados y nada más. La única posición en que se mantiene de pie es así porque el pie izquierdo está doblado hacia el frente y como solamente puede girar no se puede cambiar la posición. Y si lo tratan de poner en alguna otra pose para que se mantenga de pie, pues no se va a quedar parado. Aquí está comparado junto a Flashback Rick y Daryl y ahora está junto a un montón de zombies. Me gustó la figura pero la expresión que tiene en el rostro se me hace muy chistosa para ser zombie. Todo lo demás me parece que está muy bien. Bueno, este fue mi review. Espero que les haya gustado. Bye. Gracias por ver el video. Jürgen lema. Hayates. Unido Lema. Uma humanidad. Te da grinding. Unido. Umido. T alltid por Paz.